¡Tenso! ¡Tenso! Estaba teniendo un gran sueño. ¿Cuánto tiempo dormimos? Años. Con razón me siento atolondrado. Despierta. Aterrizaron alienígenas en la Tierra. Es tiempo de armar un nuevo equipo de héroes. El grupo más enérgico e implacable que sea muestra de la resistencia del espíritu humano. Enérgico e implacable. No lo digas. Adolescentes. Esto es asombroso. Bienvenidos, los humanos. Yo soy Gosei. Mi mentor Sordon me dejó aquí para ser guardián de este planeta. Yo soy de la Tierra y encarno sus grandes poderes místicos. ¿Guardián? Solo despierto cuando la Tierra enfrenta una amenaza extraordinaria. ¿Seas quien seas? Eres igual a los dibujos de las camisas hawaianas de mi papá. Cada uno tendrá acceso a poderes extraordinarios que les ayudarán a proteger la Tierra. Si la Tierra está bajo ataque y crees que podremos protegerla, lo haremos. Megaforce, su misión comienza ahora. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya me siento preocupado! Elegiste bien, Tensu. Estarán bien. ¡Nos tienen rodeados! Gosei dijo que los Morphers nos darían poder. Vamos a usarlos. ¡Síganme! ¡Es hora de Morphosis! ¡Vamos, Megaforce! ¡Felicidades por un trabajo bien hecho! Pero, tuvimos suerte esta vez. La suerte no tuvo nada que ver con eso. Estuvieron a la altura y liberaron sus poderes. No duden de sí mismos. Fueron elegidos y con buena razón. Esta mañana eran chicos comunes con vidas normales. Pero ahora deben dominar sus poderes y vivir vidas extraordinarias. Fue el primer día de clases más loco en la vida. Pero creo que estamos preparados. ¡Extraordinaria! ¿Pero cómo es posible? No lo es. ¡El experimento! ¡Continúo! ¿Cómo vamos a destruirlo? Escuchen, Rangers. Hay poderes aún más grandes a sus órdenes. Pero controlarlos requiere de gran habilidad y disciplina. ¡Estamos listos, Gosei! ¡Debemos estarlo! Entonces tomen estas tarjetas y úsenlas sabiamente. ¡Una tarjeta! ¡Como la de Megapotencia Láser! ¡Pero está en blanco! ¡Son Swords! ¡Rangers! ¡Regresamos a la pelea! ¡Rangers! Deben combinar sus Megasords al igual que combinaron sus armas. El poder que pueden controlar como equipo no tiene igual. ¡Formen el Megasord! ¡Ya oyeron! ¡Formen el gran Megasord, Gosei! ¡Sí! Espero que funcione. ¡Gran Megasord, Gosei! ¡Actívate! ¡Invocar Megasord! Debemos hacer esto sin lastimarlos. Sí, Troy. Recuerden, solo es gente inocente. No es su culpa que hayan mutado. ¿Y cómo los detendremos? Tienen que trabajar juntos para descubrir la forma. Creo que este grupo no nos dará el tiempo para descubrirlo. ¡Un nuevo Ranger! ¡Un nuevo Ranger! ¡Un reluciente totalmente nuevo, totalmente diferente, totalmente lindo! ¡Tensu! ¡Oh, oh! Gosei, ¿por qué no nos dijiste que había un sexto Ranger aquí? ¡Sí! ¿Cuándo pensabas darnos esa información? No les dije por qué él estaba durmiendo hasta hoy. Al igual que sus forces, Robo Caballero viene de la Tierra. Lo creé hace siglos con la misma misión de proteger el medio ambiente de la Tierra. Como guardián de este planeta, sabía que un día la Tierra podría necesitar un protector poderoso como Robo Caballero. Coloqué en ese superrobot todas las cualidades admirables que un caballero debe poseer. Reflejos agudos, la temeridad de Leod, y un compromiso ilimitado con su misión de proteger la naturaleza. Ahora la Tierra misma lo ha despertado y lo llamó a actuar. Será invaluable nuestra pelea por salvar este planeta de la amenaza alienígena. Así que es de los nuestros. Sí, pero después de una larga hibernación, parece haber perdido parte de su memoria. Es claro que la computadora cerebral de Robo Caballero no recuerda que yo lo creé o que son sus aliados. ¿Puedes repararlo? Robo Caballero es una máquina de inteligencia artificial altamente compleja. Necesita reaprender su misión y la de ustedes al mismo tiempo. Enseñarle eso será difícil, pero depende de ustedes ganárselo como aliado. Ese es su desafío. No puedo creer lo fabuloso que estuvo Robo Caballero. Todo ese poder y velocidad. Pero, ¿por qué Gosei no nos había hablado sobre él? Tal vez le daba vergüenza. Parece que Robo Caballero perdió la memoria. No reconoce la autoridad de Gosei. Y cree que tienen que luchar solo. Es imprudente. El modo Ultra es lo máximo. Sí. Felicidades, Rangers. Al trabajar en equipo, lograron recuperar la espada salvaje y activar los Ultrasorts. Gracias, Gosei. Qué bueno que está a salvo. Nos serviría un nuevo aliado. Por un momento creí que Troy iba a ser la cena del dragón. Lo sé. Fue muy valiente. Actuaron admirablemente. Estoy muy orgulloso de todos ustedes. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estoy muy emocionado! ¡Aguarda! ¡Debemos celebrar! Oye, Tensu. ¿Puedes poner música, amigo? ¡Chisquita! ¡Oh, sí! ¡Que comience la fiesta! ¡Vamos ya! ¡Vamos! Solo hacer un baile, ¿sí? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡A bailar, Gosei! ¿Ya casi terminaste? ¡Máximo Gosei! ¡Ay, aún no! ¡Es más difícil de lo que pensé! ¡Cuidado, Tensu! ¡Ay! Lo siento, pero me estás poniendo un poco nervioso. Te entiendo, pero los Rangers necesitan ese nuevo poder Megazord para pelear con la Caja Aurora. ¡Muy bien! ¡No me equivocaré otra vez! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo siento. ¡Bitch! ¿Dónde estás? ¡Estoy en la Caja Aurora! ¡Me salvó! ¡Ya vamos, los reajeros! ¡No! ¡Bluefour escapó otra vez! ¡Vaya! ¡Eso ya quedó! ¡Tenso! Siento una amenaza aún mayor de la Caja Aurora. Debes trabajar más rápido para liberar el nuevo Megazord, o nuestros amigos Rangers sufrirán las consecuencias. ¡No te preocupes, ya casi terminó! ¡Las luces se apagan! ¡La Caja Aurora está implotando! ¡Estamos atrapados! ¡Concéntrense! Debe haber una forma de salir de aquí. ¡Nada! ¡Chistita, José, José, ya lo conseguí! ¡Y justo a tiempo! ¡Adelante! ¡Actívate! ¡Megaforce! ¡Megaforce! ¡Es José! ¡Es la cima del centro de mando! ¡Esperen! ¡Ahora es una nave espacial! ¡Hola, Rangers! ¡Viniste por nosotros! ¡Y siempre lo haré! ¡Esta es su nueva nave! ¡Es asombrosa! ¡Usen su modo Ultra para llamar a sus Swords! ¡Ya escucharon! ¡Modo Ultra! ¡Invocar Ultra Swords! ¡Máximo José y es más poderoso que cualquier cosa que hayan piloteado antes! ¡Sujétense bien! ¡Sí! ¡Está demasiado tranquilo, José! ¿Dónde están los Rangers? ¡Le di a los Rangers un merecido día libre, Tenzu! Recuerda, los humanos no son máquinas y a veces necesitan descansar. ¡Sí! ¡Apuesto a que todos están durmiendo! ¡Apuesto a que todos están durmiendo desde hoy! ¡Sí! ¿Qué? ¡Me matas, Robocavallero! ¡Sí! ¡Vamos, Troy! ¡Únete a la fiesta! ¡De acuerdo! ¡Sí! Oye, no puede ser, detecto problemas, algo apareció en el estadio de la ciudad No, 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 no es cierto Lo invocaste Rangers, Tenzu tiene razón, esto tiene que ser revisado de inmediato Andando